El problema de la contaminación de la Amazonia no es exclusivo de un país. Se involucra a casi toda Sudamérica sin distinción. Y la destrucción no solo afecta a la naturaleza, sino que extingue también comunidades ancestrales. Hemos hablado sobre el tema con Yaku Félix Viteri Ualinga, dirigente de Relaciones Internacionales del Pueblo Kitsugwa de Sarayaku. Afirma que Ecuador también lucha contra los negocios occidentales que provocan el deterioro medioambiental. Todas las empresas norteamericanas, todas las empresas petroleras, tanto norteamericanas, chinas y de otros lugares de las grandes potencias mundiales, podemos decir, de Europa, Para nosotros representan eso, representan toda contaminación, representan deterioro ambiental, contaminación y la extinción de los pueblos. Es por eso que aquí, en la Amazonía, un pueblo como el pueblo sarayaku, está luchando en defender su territorio, en conservar su territorio, Y no aceptar a ningún tipo de extractivismo, tanto de la minería petrolera, maderera. Y es por eso que defendemos nuestro territorio. Bueno, una de las implicaciones más serias, evidentemente, es que el Amazonas, la Amazonía, el bosque amazónico, brinda una cantidad de servicios al planeta. Y a la región, por supuesto, a la región sudamericana. Servicios que van desde provisión de agua en cantidad y calidad, proteína animal. Los ríos amazónicos son riquísimos en peces que alimentan a grandes poblaciones. Cerca de 40 millones de personas dependen directa o indirectamente del Amazonas. 500 comunidades indígenas están dentro o en los alrededores del Amazonas. El Amazonas, el bosque amazónico, es como un gran aire acondicionado que regula la temperatura, que regula los ciclos de lluvia en distintas partes de la región. Bueno, prescindir de este maravilloso sistema natural sería una locura. El pulmón del planeta que cada año funciona peor. Muchos hablan de la contaminación constante de la Amazonía, pero poco se sabe de quién exactamente está detrás de este problema. Varios son los proyectos que en vez de mejorar, destruyen. Una de las polémicas es el Corredor Norte, una iniciativa brasileña-nerlandesa. El plan considerado como sostenible es para el transporte de soja. El ejemplo que vamos a ver a continuación lo muestra el siguiente mapa. 1986 versus 2016. 30 años en donde predominaba el verde de la naturaleza, ahora opacado por la construcción de infraestructura en transporte. Documentos internos revelan que el gobierno neerlandés está plenamente consciente de las consecuencias. Reconoce, entre otras cosas, peligros para la población indígena y medio ambiente. Otra polémica la produce la famosa empresa noruega Hidroalo Norte, es la refinería de dióxido de aluminio más grande del mundo. Varias comunidades en Barca Arena denuncian que estaba contaminando sus aguas, envenenando sus productos locales y causando malestares en la población. El hecho llevó a una demanda legal por daños ambientales y morales contra el gobierno del estado de Pará. Un asesinato de un activista empaña más la historia. Se trata de Paulo Nacimiento, de 47 años. Desde la defensa sospechan que la empresa está detrás de esto. Otra de las consecuencias la sufre la tribu indígena Chikrin, que vive gracias al río Catete, y se está extinguiendo. La compañía Minetazao Unza Puma, uno de los mayores productores del níquel en el mundo, comenzó a extraerlo en unas colinas cercanas. El resultado, su contaminación llegó al río, afectando a la comunidad, provocando estos hechos. El medio ambiente y la vida humana también están en riesgo. ¿Cuánta selva tendrá que acabarse? Para darnos cuenta que el mundo en que vivimos no es eterno, y que somos nosotros mismos los que lo destruimos.